Hay mucho que destacar durante esta mañana, ya que como le habíamos adelantado con anterioridad, la llegada de este sistema frontal sin duda alguna se ha estado registrando durante la noche de este viernes y toda esta madrugada de sábado continúan las precipitaciones en diferentes sectores del área metropolitana, extreme precauciones si va conduciendo, si va a salir de casa con mucho cuidado y también a tomar su tiempo, ya que el pavimento continúa por supuesto resbaladizo, además de los encharcamientos o ciertas calles inundadas que ha dejado estas condiciones de precipitación que persisten a lo largo de la región noreste del país, puntos como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y posteriormente el oriente del territorio nacional se registra con este panorama de inestabilidad, por lo menos durante esta mañana, un ambiente fresco además es lo que podemos experimentar, la lluvia durante esta mañana persiste aún en un 60%, cielo nublado, viento soplando 16 grados, la temperatura inicial por la tarde, aunque disminuye la lluvia, sigue el cielo nublado y el viento también, la temperatura no sube mucho, cerca de los 20, 21 grados y por la noche cielo nublado, un ambiente fresco y 17 grados para concluir. Observamos el panorama de condiciones dentro de los próximos días, mañanas agradables o frescas, mínima de 15, máxima de 22 durante este domingo, cielo mayormente nublado, lunes 15 con 26 y a partir del martes observamos cielo soleado y que poco a poco las condiciones se van recuperando, las temperaturas van aumentando cerca de los 28 y los 30 grados para los próximos días. Este sábado prácticamente en todo el estado de Nuevo León se registra el cielo mayormente nublado o nublado, lluvia y viento, mínimas de 15, 17 grados, máximas de 21 a 23, Galeana con mínima de 9, máxima de 16, digamos que es la excepción con un ambiente frío, en puntos como Sabinas Hidalgo mayormente nublado, viento soplando, lluvia en algunos puntos durante esta mañana, en Linares mismo panorama es hasta el domingo, lunes, martes que se van recuperando las condiciones, estas condiciones de inestabilidad o precipitación también en sectores como Saltillo con máxima de 17, ambiente frío, Linares con 21, fresco, 23 en Ciudad Victoria, algunos chubascos también para el área de Reynosa con 25 grados. Y recuerden que seguimos con este conteo regresivo, solamente faltan 15 días para el nuevo horario, este cambio de horario que será el domingo 31 de octubre. Hasta aquí los detalles y el reporte, vamos a una pausa, es breve y regresamos con más a este telediario.